Venimos a hacerle llegar nuestra voz comedidamente, de decirlo así, de protesta y a la vez de solicitud en la que, señor alcalde, créaseme que como ciudad estamos cansados ya de la falta de atención en el tema de vialidad del centro urbano, vialidad de sectores periféricos y el tema más delicado, señor alcalde, señores concejales, señores técnicos, el puente. En todo estamos acabados por este caso. Señor alcalde, yo mismo he venido acá algunas veces a las dependencias, que pedirles ayuda, ya vamos a hacer, ya ya llamando, ya se va la máquina y nunca llega. Vieron unos turistas, la semana pasada vinieron de la provincia de Loro, una vergüenza de hacerles caminar por el centro, esas todas llenas de huecos, de baches, que no hay, pero por donde, no hay una calle que esté buena. Que se dediquen a hacer el puente que conecta Bellavista, la vía La Ramada. Tenemos un ramal que está en pésimas condiciones y no hemos tenido atención hasta el momento. Vivimos en emergencia cuando los puentes que están desde hace más de 40 años se nos han caído. Hoy dicen que por la madre naturaleza, desde nuestro punto de vista es por la negligencia, porque sí queremos pedirle también públicamente que nos entregue los estudios de lo que se practicó una vez que se determinó la inestabilidad o las fallas de ese puente. Y lo que se haga, que se haga por administración directa, porque estamos cansados también, que lo poco que se hace, se hace con los amigos y termina no haciéndose nada. Y lo que se hace, se hace mal hecho. Entonces aquí todo descuido, todo se olvidan de lo que está de hacer, entonces no es posible que se descuide todo de la comunidad, de la ciudadanía que vivimos aquí dentro del Cantón Girona. Es fácil hablar, es fácil, todo es fácil hablar, pero hacer no es fácil. Lo que se ha hecho hasta el momento, primero que las lluvias, a buena hora que llueva, a buena hora que llueva, y si algo estuvo mal que se caiga, porque no han hecho bien las cosas, o yo también lo haré bien. Bien, esa vía, en primer lugar hay competencias, las vías rurales, las vías que va al curiquingue, es netamente de la prefectura. Y nosotros cada año le pedimos a la prefecta, denos el documento de concurrencia para poder invertir en esas vías, para ayudar a la prefectura, porque tenemos unos pequeños presupuestos que ustedes invertimos allí, ni eso, de hacernos de la vista gorda, hemos hecho hasta lo imposible de querer ayudar o de intervenir en lo que ha sido posible. Tengo para mañana una reunión con el Bede, están hacinados 720 mil dólares, que están ya por entregarnos para comprarnos otra motoniveladora, una excavadora, una bolqueta enorme, con una bañera, y para poder jalar la maquinaria que tenemos para ayudarles. Justamente, para tener dos equipos camineros, uno dedicado para la zona rural, y otro dedicado a las zonas urbanas. En el tema del puente, han venido los patólogos en ingeniería, y nos han dicho, ese puente ya estuvo fracasado. Están haciéndose ya los estudios, creo que ya han complementado los estudios para el puente. La vialidad urbana, vean, está contratado el bacheo. Desgraciadamente, tenemos el invierno que tenemos, empezamos a hacer el bacheo y se recrudeció mucho más. Al declarar emergencia el municipio, sepan, y no estarán bravos después, todos los recursos que se tienen, se destina para la emergencia. ¿Qué pasó en la bomba? 7 millones de dólares dio el presidente de la república por declarar emergencia. Entonces, si usted, con todo su cuerpo de trabajo, técnicos, concejales, etc., declara emergencia, vamos a estar aquí, para no solo dar el poste que usted necesita, sino mucho más, su respaldo. En cuanto a la vialidad rural, como dijo el señor alcalde, la competencia de las vías rurales es de la prefectura, pero tendríamos que gestionar estos contratos de concurrencia para que podamos trabajar mancomunadamente, lo cual ya vamos a presentar ya el proyecto de concurrencia a la señora prefecta. La señora prefecta, por favor, que Girón está inconforme con su gestión. No hay nada, solamente de las comunidades quieren mermar lo que sea, pero también los sueldos de ustedes, ya que es una emergencia. Y también acá el ingeniero de la prefectura, nosotros no queremos solo que nos vayamos a inspeccionar, queremos obras, trabajo, ¿de qué sirve una inspección? Necesitamos, pagamos impuestos, yo pago impuestos de mis terrenos, pagamos todos. Pagamos las calles de Girón, y no tenemos, miren esas calles de Girón cómo están. En la vialidad, señor alcalde, se le toma también en consideración a la parroquia de Asunción. Las principales acciones que debemos tomar, que debemos haber tomado, es declarar a Girón en emergencia, ¿no? En emergencia, por cuanto tenemos afección en toda la vialidad del cantón Girón, en la zona urbana como en la zona rural. Lo único que estamos haciendo es cargar impuestos al pueblo, y eso es lo que no queremos. Es por eso que se requiere la intervención urgente y emergente también de la prefectura, ¿sí? En la vialidad. No solamente demos a otros cantones que tienen más votos por la prefectura, aquí Girón también tenemos necesidades. Y lo que necesitamos concretamente aquí es un equipo caminero que venga a trabajar a la brevedad posible. Eso es lo que necesitamos por el momento. Así como dice el señor alcalde, la prefecta sí ha tenido voluntad en ciertos convenios con el GAT municipal, pero también le ha faltado voluntad en su palabra. De esas cuatro vías que les he dado a conocer, no dejó acabando ni la segunda. Nos faltaba 300 metros para acabar la Santa Mariana a Girón. Se cumplieron las tres semanas y se fueron. Pero lamentablemente apareció esta figura jurídica que es los convenios de competencia y lo uno que ha hecho son los gas municipales a nivel de la provincia es venir a suplir y dejar que el gobierno provincial permanezca en el tortuguismo, en el olvido, en la dejadez y la inoperancia teniendo no solamente maquinaria, sino recursos presupuestarios asignados porque así las competencias lo asignan. ¡Gracias!